Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal, al canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy os traigo una salsa a la pimienta, una salsa que seguro que conocéis todos y que habéis comido un montón de veces. La salsa a la pimienta es perfecta sobre todo para acompañar a las carnes, como en este caso este tricot que tenemos aquí. Pero ahora vamos a centrarnos en cómo hacer esta rica salsa. Vamos a ver los ingredientes. Necesitad una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de café de pimienta en grano de unos 10 a 15 granos, media cucharadita también de café de pimienta negra morida, una pizca de sal, un chorrito de brandy, unos 20 gramos es suficiente, 200 ml de leche evaporada, también podéis utilizar nata o crema de leche. Además un poquito de caldo concentrado de carne, si no tenéis podéis utilizar una pastilla de estas que ya vienen hechas, con media será suficiente. Y para terminar espolvorearemos un poco con pimienta recién molida. Nos ponemos una sartén, una cazuela al fuego y le añadimos una cucharadita, como os había dicho, de aceite de oliva. Y además le añadimos la pimienta en grano. Y cuando empiece a borbotear, pues le hemos añadido la pimienta, como os había dicho, y como veis empieza ya a borbotear. No, que salen chispitas. Justo ahora le añadimos el brandy. Y dejamos que reduzca. Como veis, reduce en un momento. Le añadimos el caldo de carne, el concentrado. Y vamos a dejar que reduzca un poco. Pues una vez que el coñac ha reducido, el caldo de carne también. Por cierto, si os utilizáis pastilla, os saltáis este paso y le echáis la leche evaporada, la nata o la crema de leche. Vamos a dejar que hierva y que reduzca. Y le echaremos un poco de sal y pimienta. Una vez que empiece a hervir, empezar a moverlo y bajarlo al mínimo. Y nada, como os había dicho, dejar que reduzca un poquito. Ahora le añadimos un poquito de pimienta más. Añadir de poco en poco, ¿vale? Es mejor que os quedéis cortos que a pasaros. Le añadimos un poquito de sal y vamos a probar el punto de picor y de sal. Pues le hemos añadido ya toda la pimienta. Y es importante que mováis, ¿vale? Para que no se pegue, ya que es una salsa que se pega bastante. Y nada, pues ya casi la tenemos lista. En el último momento le vamos a echar un poquito de pimienta por encima recién molida y la tendremos. Pues lo dicho, le echamos un poquito de pimienta recién molida y lo tenemos listo para acompañar a nuestra carne. Pues como veis, en un momento hemos preparado esta rica salsa a la pimienta. Si no la vais a utilizar inmediatamente, os aconsejo que le pongáis un poquito de papel transparente por encima, tocando la superficie, para que no se nos seque y le salga costra. Pero bueno, como nosotros lo vamos a utilizar ya, con esta rica carne, simplemente la acompañamos. Ponemos un poquito de salsa aparte y la tendremos lista. Como siempre, espero que os haya gustado la receta y si es así, os animo a suscribiros a mi canal. ¡Hasta pronto!